por allá, buenas noches por acá cómo me los trata este miércoles, vamos a ver sí, sí estoy con volumen creo que ya aprendí, ya aprendí cómo funciona esto porque siempre me tocaba hola Matías, qué más qué bueno tenerte por acá sí, sí me pasaba, creo que me toca es como primero conectar todo antes de prender el software de streaming el Streamlabs Kuzbarraf saludos, te hice VIP ayer he visto que estás como muy como se dice, muy constante con los stream, entonces te hice VIP corregí varias cositas de ayer detallitos, ya el bot no debería castigarlos si son VIP al menos y le subí un poquito pues como los niveles entonces ya podemos usar emotes para los que tenemos emotes listo bueno bueno, que nos rinda bastante hoy listo vamos a entrar en materia entonces yo creo que no hay que darle más espera yo ayer, yo ayer yo ayer entré en pánico no, no entramos en pánico después de que terminamos el streaming porque igual yo iba a estar también un poquito ocupado antes de esta sección investigué un poquito pues el problema que estábamos teniendo y hay algo de lo que quiero hablar para que entremos en calor listo, para que vayamos entrando en calor muchas veces cuando uno está atascado en un problema uno tiene que descansar o verlo desde otro punto de vista listo esto es algo muy normal creo que a todos los que tenemos la experiencia de programa nos ha pasado tenemos un problema en la cabeza el típico meme yo creo que por ahí lo habrán visto el típico meme tienes un problema que no te deja dormir y por allá en medio de la noche despertás como uy ya sé la solución entonces yo lo poco digamos que he estudiado sobre cómo funciona el cerebro de un curso que hice ya hace ratico de cómo aprender a aprender de Bárbara Oakley en Cursera también hay un curso muy similar en Platzi que lo da Anaí Anaí lo da en Platzi que es muy similar porque de hecho pues se basa como en parte de la literatura de Bárbara Oakley el libro también es muy bueno habla que el cerebro tiene dos modos digamos dos modos de sí como de aprendizaje o de enfoque entonces está el modo difuso y el modo enfocado yo les quiero por acá mostrar vamos a ver vámonos por acá bueno no yo creo que aquí sería acá si nos vamos aquí a buscar como diffuse mode and focus mode yo creo que por acá hay una vamos a ver una imagen ustedes igual pueden buscar el curso el curso es gratis en Cursera sí lo pueden hacer gratis en Cursera hay una versión en español yo tomé la versión en inglés y no estoy mal eso es lo que ella es como lo que escribe bueno no sé si ahí se alcanza a ver bien la imagen pero a ver bueno yo creo que no se alcanza a ver sí aquí aquí se ve bien entonces ¿qué es esto? el modo enfocado funciona muy bien cuando ustedes van a solucionar problemas como muy como muy pragmáticos pues problemas que ya es seguir una serie de pasos cuando ustedes ya digamos tienen un algoritmo o algo o ya no sé como solucionar una ecuación sirve para eso el modo enfocado como concentrarse y ya y aplicar como ciertos pasos pero eso es muy malo cuando uno quiere digamos ver otros puntos de vista porque el modo enfocado no te permite ver y ese es el gráfico que él muestra acá el modo enfocado de pronto no te permite ver este otro camino listo el modo difuso sí te permite explorar nuevas ideas entonces muchas veces uno necesita este modo difuso nos ha pasado a todos tenemos un problema nos damos con la solución nos acostamos descansamos de hecho yo recomiendo como ir a caminar descansar y damos con la solución o muchas veces incluir a otra persona a mí me ha pasado mucho y creo que a todos nos ha pasado que necesitamos otros ojos otros ojos para que vean eso entonces eso pasa mucho y y es importante que lo sepan que el cerebro trabaja así y que incluso para estudiar cierto para aprender a cómo aprender uno a veces necesita como hacer esos pequeños switches es un curso muy interesante no sólo habla de esto habla de muchas otras cosas de la memoria de la procrastinación para que lo tengan ahí en cuenta sí exacto Matías el curso de cómo aprender efectivamente en línea es un curso basado en literatura de Bárbara Ockley y creo que en otros recursos Anaí toma otros recursos pero es muy similar pero no sé yo pienso que uno siempre no está de más a repetir cursos o digamos hacer cursos similares de conceptos similares en diferentes plataformas o o profundizar por ejemplo esto tiene un libro y de hecho yo lo que pasa es que yo yo soy malo para leer yo quisiera leer más y de hecho hay un libro que ellos recomiendan entonces ya que vi el curso de hecho vi el curso de Platzi porque me parecía que era como más light más fácil de llevar obviamente está pues en español lo podía digamos asimilar yo mejor porque pues es mi lengua principal luego vi el curso de cursura que está en inglés y ahora pienso leer el libro que el libro obviamente tiene más contenido yo ya el libro llevo pues como no sé voy como en la mitad sino que tengo muchos libros empezados y es difícil es difícil leer me cuesta sacar el espacio bueno entonces manos a la obra les voy a contar qué sucedió anoche anoche estábamos anoche publicamos la librería de componentes nos fue súper bien tengo una teoría hice varias cositas acá les voy a mostrar ¿se acuerdan cuando ayer leamos yarn publish y nos decía que teníamos que ah bueno les voy a enseñar un truco pro listo un truco pro si ustedes son mucha atención si ustedes son de los que les gusta dar flechita arriba para volver a los comandos listo los comandos ahí de la terminal ustedes también pueden buscar en su historial de comandos un comando específico para ello al menos en en mac porque recuerden que mac tiene command y control es control r y eso hace como una búsqueda recursiva entonces si yo acá pongo por ejemplo publish listo publish entonces mire que aquí el primer comando que me encontró fue un commit que tiene la palabra publish pero si yo le presiono command r otra vez y command r command r me va trayendo los diferentes historiales de comando entonces así es muy fácil uno buscar comandos que ya hizo y no tener que darle flechita arriba lo que les quería decir creo que este access public era necesario porque no tenía ni siquiera el private false es una teoría no lo sé creo que si lo tengo pues como en la cabeza ahorita cuando hagamos otra vez el publish con yarn que me gustó hacerlo con yarn vamos a ver si no es necesario listo dale probalo de una vez entonces private false al menos tener el atributo private que más ah bueno la exportación de componentes que teníamos esta exportación está bien aquí que lo que tiene que problema no le gusta esto esto que nosotros ayer lo modificamos ah bueno es simplemente el estilo si estaba bien como lo habíamos hecho se acuerdan que yo había como hecho un export default de un botón para descargarla para descartar la exportación porque tenía como digamos ese siempre se me olvida esa palabra muchachos se me olvida y muchachas se me olvida ah si funciona que bien por eso nunca nunca nos quedemos con la duda listo nunca se que con la duda hagan las cosas por muy boas que parezcan miren que yo no sabía que yarn publish era diferente en m publish porque yo había hace mucho tiempo que publiqué una librería había utilizado en npm publish y como yo les dije súper fácil eso no pregunta por nada pues si toma en cuenta como que la versión debe cambiar pero eso publica así sin nada ahí pues pide la autenticación y el yarn publish pues es diferente me gusta que pide la versión y uno la puede cambiar ahí en caliente es bacán entonces tenía como esa digamos esa sospecha de que era un tema como de la de la transpilación efectivamente si era y recuerdan que lo solucionamos la manera como lo solucionamos fue mediante incluyendo este paquete cierto de next transpiled modules listo entonces ese era nuestro primer problema yo les contaba que cuando uno tiene acceso a la configuración de webpack es súper fácil uno decirle como mira además de mi main código mi entry point de código también transpilame este paquete de npm de node modules y uno simplemente como que pone una expresión regular algo así como las pues así es que yo creo que yo me va al revés pero ustedes me entienden una expresión regular con los slash traté de ver ah bueno vi el código fuente este paquete y uy no y hace un montón de cosas y puede ser que haga ese montón de cosas por lo que voy a hablar a continuación primero next.js es un framework que funciona como una aplicación universal él tiene un tema que se llama isomorfismo las aplicaciones con nexon isomórficas es decir tanto el código del frontend y como del backend corren simultáneamente es decir ese código pertenece tanto al backend como al frontend el código del frontend se ejecuta en el backend el código backend es algo así entonces eso es algo muy muy poderoso hace varios varios que años o bueno hace mucho tiempo porque ya no es tan popular había una librería que se llamaba más que una librería era como ellos le llamaban como un entorno bueno se llamaba michor quien hizo michor yo hice michor era una locura hacer michor era muy muy bacano pero ya hubo un update yo me acuerdo que hubo un update del 1.6 al 1.7 en donde cambiaron muchas cosas y creo que se le perdió un poquito la magia a michor michor además de ser también isomórfico es reactivo por defecto pilas reactivo no es que usen react reactivo es una cosa completamente diferente trabajar con reactividad first first reactivity no sé si esto es un concepto creo que sí pero no sé si es exactamente el nombre pero si es así es como que reactivo primero reactive first así como mobile first etc es exceso es complicado porque ustedes entonces tienen que tener mucho cuidado con el performance y con el rendimiento ¿por qué les cuento esta historia? porque entonces dado eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando trabaja con next y tiene que tener eso en cuenta eso quiere decir que si ustedes van a usar el objeto window tienen que tener en cuenta que el objeto window no existe en el backend y como full stack hay que tener muy claro cuál es la diferencia entre lo que existe en el cliente javascript que corre del lado del cliente y javascript que corre del lado del servidor entonces primero él como que trabaja esas comprobaciones y ¿por qué next funciona así? porque next mágicamente ¿cierto? entre comillas mágicamente nos solucionó un montón de problemas como el server side rendering el routing etc tiene un montón de ventajas next es una librería que me parece a mí que ya está muy madura el equipo de google chrome trabaja fuertemente con el equipo de next.js para que las aplicaciones tengan el mejor rendimiento en cuanto puntaje pues de cuando uno le hace un análisis de herramiento de google con lighthouse ¿por qué no express? no entiendo tu pregunta martín ¿por qué no usar express en vez de next? next puede implementar express listo o sea cuando uno define la API que tiene por defecto next uno puede implementar express sin embargo momento la API no tiene que vivir dentro de next ellos si tienen digamos como un como se dice eso como un para o no un parámetro no un patrón bueno como una convención perdón una convención en donde uno puede correr una API pero yo la recomiendo fuertemente es para consumir otras APIs pero no para montar una API dentro de next eso nunca lo haríamos sino que el por qué es isomórfico porque como tiene que hacer server side rendering tiene que correr las plantillas del lado del servidor tiene que saber cómo lee los datos del lado del servidor y parte de eso es también cómo hacemos CSS ¿cierto? del lado del servidor con next.js entonces por eso es que el tema del CSS es un poco complicado ellos tienen una solución en house y etcétera etcétera y eso es lo complicado con next bueno lo otro que hace con next es que como él hace como code splinting por defecto cuando se integra por ejemplo con el servicio que ellos tienen de Vercell que creo que ya se llama Vercell no, now se llama now de Vercell si no estoy mal hacen un tema de landas ¿cierto? hacen un tema se me olvida la palabra eso es landas serverless hacen un tema de serverless entonces hacer todo eso que funcione fácil desde el lado del desarrollo complica muchas cosas y ellos también quieren que todo sea como muy mágico y como que mira yo hago carpeta pages index y listo ya tienes el home ¿cierto? entonces pienso yo que todo ese tema esta librería de next transpile los está teniendo en cuenta de hecho si nos vamos a esta librería yo les quiero mostrar algo next transpile modules nosotros teníamos el problema de que teníamos que transpilar el ¿cómo se dice? el jcx ¿cierto? el código de riad pero si ustedes se van a la librería se van al readme el link que mandaste no lo pude ver porque se eliminó en next ah perfecto ya te voy a responder esa pregunta después de eso que les cuente si ahora todo es vercel lo que pasa es que ellos se llamaban say y se cambiaron el nombre a vercel de pronto raro ahí nunca leí porque cuál era la razón vercel con v ellos acá de hecho explican que además de transpilar jcx es decir pasar un bubble loader para que entienda riad que es lo que necesitábamos hacer porque nosotros no lo estamos o sea nuestra librería de componentes no está transpilada entonces alguien lo tiene que transpilar y ese era pues el objetivo y eso era lo que queríamos especialmente en este proyecto también soporta ccs y y sas listo aquí pueden leer entonces ahí explica desde la versión 9.2 de next y etcétera etcétera lo soporta ¿por qué? y ese era el problema cuando nosotros incluimos esta librería se acuerdan que había un problema como con el ccs yo no sé si ustedes recuerdan el error de ayer decía como algo con el ccs y que yo les decía hace rato no usaba pues la versión de next que yo uso es como la 7 la 6 no sé la que uso pues como en mis proyectos personales entonces no sé mucho de los cambios nuevos y estuve leyendo y acá claramente lo decía cuál es el soporte ccs que tiene ahora eso es muy bueno porque meter un ccs global en next antes era como medio maluco y generaba un tema que eso se llama un folk ¿cierto? se llama un folk así f o u c flash of un style content no sé si alguien que usó next en una versión muy muy temprana y metió un tema de estilos globales veía que la aplicación como que quedaba blanca y luego se cargan los estilos y había muchos problemas con eso y había varias formas de solucionarlo si ustedes usaban temas de style components bueno por eso es muy bueno si ustedes usan una librería a ver a mí me gusta mucho javascript porque yo conozco mucho javascript me gusta reat porque me parece que es un framework framework librería como le queramos decir muy sencillo que me ofrece ciertas cositas pero el poder está en el javascript y la mayoría de lo que uno hace en reat es puro javascript de toda la vida entonces uno no tiene que aprender muchas cosas de más sino que uno sabe eso es javascript y así funciona javascript pero si ustedes van a usar una librería es bueno que le hagan seguimiento y más una librería como next que la verdad ellos sueltan versiones como locos porque ellos le están dando duras a librería eh rauch ah ok entiendo ah o sea que tú dices que vercel vamos a ver vercel now ya vercel es vercel ah claro 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 tienes toda la razón ya te entendí lo que me decías Matías Matías gracias por la aclaración o sea vercel ya es el servicio monorepos on vercel que ya ya de hecho ya uy de hacer despliegue en vercel es una nota yo lo amo bueno después sabemos eso cuando hagamos despliegue entonces uno tiene que hacerle seguimiento a la librería porque esto cambia todos se equivocan se dan cuenta que hay que mejorar cosas y precisamente el tema de los estilos globales era bastante complicado o sea tocaba como utilizar el style jcx luego agregarlo no hacer mil cosas o sea poder tenerlo separado como en un archivo aparte era tener un archivo de javascript que tuviera los estilos pero ya ellos ya soportan aquí dicen claramente si queremos meter estilos globales y nosotros vamos a trabajar un poquito esta hora tienen que pueden importar el archivo global en pages.app esto antes no era así por convención uno simplemente como quería cargarlo en todos lados pues lo cargabas en la app y luego dice si nosotros si nosotros queremos importar estilos de no modules listo también lo tenemos que hacer ahí muy importante tener eso en cuenta y si queremos agregar estilos por componentes ya soportan CSS modules por defecto ah sí yo creo que yo vi ese video pues vi al menos como el caption de midudev haciendo la entrevista de de Rauch ahora bien antes de entrar a explicar CSS modules vamos a hablar un poquito vamos a responder la pregunta de Martín ¿cierto? no de Arriet Arriet con doble A y doble R ¿por qué Next en vez de en vez de en vez de Riat bueno Next funciona con Riat de pronto tú te estás refiriendo a Create Riat App y vamos a revisar Create Riat App es otro proyecto ¿sabes qué es lo más interesante? que no te va a responder esta pregunta yo a Riat sino que te lo va a responder la documentación de Riat miren lo lo poderoso que se ha vuelto Next que la misma documentación de Riat lo recomiendo vamos a hacer un pequeño zoom vamos a pasar aquí a modo full y creo que si vamos a documentos dice getting start y aquí creo que a ver a ver yo lo vi yo lo vi yo no estoy loco Try Riat vamos a darle Try Riat dice ay Dios mío ¿dónde? ¿dónde? a ver add Riat website crearme concepts create a new Riat App vamos acá listo perfecto perfecto ya perdón ahí que me demoro si ustedes se van a la documentación oficial de Riat y se van a create a new Riat App entonces aquí explica que es create a new Riat App vamos a leer vamos a leer juntos create a new Riat App ah bueno esto está en español pongámoslo en español que aquí hablamos español ¿cierto? a mí me gusta la verdad leer la documentación en inglés pero aprovechemos que está en español creo que está 100% traducida a español la documentación de Redox también está 100% en español que me parece que la menciono porque es una de las documentaciones que también me gusta yo creo que ya sí me puedo parchear por acá y pero no vamos a usar Redox en este proyecto vamos a hacer una sección y de hecho vamos a usar una librería nueva que está entre estaba entre esa librería y una librería que hace el mismo equipo de de Next.js es decir el mismo equipo de Vercell podría decirse y también les voy a explicar por qué vamos a tomar esa edición pero eso no lo vamos a trabajar esta semana posiblemente la otra entonces dice acá vamos de una vez a las digamos como cadenas de herramientas recomendadas esto está como un poco mal traducido Tool Change Tool bueno creo que debería ser otro nombre dice si estás aprendiendo React o creando una aplicación nueva usa create a React App listo si estás construyendo un sitio web renderizado en el servidor con Node.js prueba Next esa es la digamos mi principal razón por qué usar Next tanto create a React App como Next son fáciles de usar a mí me parece que Next es mucho más poderoso si yo fuera a hacer una librería en React hagamos de cuenta que voy a hacer un drop down esa es mi librería y la voy a publicar en NPM es el mejor drop down del mundo listo el mejor drop down del universo yo usaría create a React App porque yo no necesito todo ese tema de server side rendering no tiene sentido usar Next porque pues no necesito página no necesito routing no es un componente solito incluso en el mejor de los casos pues usaría bueno no en el mejor de los casos de pronto si es un un caso muy muy especial usaría React puro con Webpack y Babel es decir yo hago mi propia configuración sin embargo create a React App también es una digamos una librería muy sería una librería sí es una librería muy muy madura tiene muchas cosas ellos tienen un tema de unos scripts por defecto hay proyectos aledaños que lo permiten extender no voy a entrar en detalle listo no voy a entrar en detalle porque create a React tiene sus cositas pero si es una librería si no es una aplicación que necesita hacer server side rendering o que no necesita routing create a React está bien sin embargo a mí me gusta mucho Next porque me facilita muchas cosas me crea de una vez server side rendering me crea una aplicación que ya está optimizada para la web me soluciona el problema de routing de entrada yo la he ensayado me ha funcionado súper bien yo la he ensayado para hacer páginas web para hacer landings para integrarme con e-commerce para integrarme con WordPress para hacer aplicaciones completas he usado Next para todo prácticamente y me ha funcionado súper bien pero de nuevo si fuera a hacer una pequeña librería obviamente no usaría Next luego dice si queremos hacer contenido estático usen Gatsby a mí la verdad mi primera experiencia con Gatsby y mi primera experiencia fue leer la documentación y por muchas otras cosas que he leído no me convence mucho prefiero seguir usando Next me parece que todavía no sé Gatsby tiene sus cosas tiene sus cosas y tampoco vamos a entrar en discusión porque de pronto acá nos quedamos entonces aclarando eso vamos a explicar si ese es modules entonces resulta que CSS tiene un problema muy grande CSS tiene un problema muy grande y yo creo que ustedes lo saben CSS funciona como estilos de cascada que se heredan etcétera por eso es un nombre ¿cierto? CSS es Cascade something something a ver que ya se me olvidó ¿qué es? ah de hecho por ahí hay chistes de ¿qué es CSS? CSS yo creo que eso se dice stands for cuando uno pregunta como ¿cuáles son las sigles? ah sí pensaba que era doble C ay Dios mío qué vergüenza organizador de las CSS conf y de las comunidades de CSS Dios mío me eh Cascade style sheets ¿listo? sí es una navaja suiza ¿eso qué quiere decir? que si yo defino una clase recuerdan cuando hacíamos nuestros botones vamos a hacer vamos a revisar nuestro botón acá yo ya cambié esto cuando nosotros hacíamos la clase botón si yo por allá en otro componente importo un CSS que tiene la misma clase botón se van a pisar no van a ser únicos entonces CSS modules lo que pretende solucionar y vamos a ponerlo acá en su página oficial esto lo incluye yo siempre lo he visto que eso se puede incluir desde Webpack por alguna ah no mentira no desde Webpack eh sí cuando uno incluye el CSS loader si no estoy mal uno siempre puede activar como CSS modules si uno ve por acá CSS modules ¿qué dicen ellos? ustedes tienen esta clase acá y lo que hacen es que eh bueno crean este digamos este archivo CSS importan la clase y la pasan como como un objeto si se dan cuenta o sea como styles.classname y eso lo que hace es que automáticamente cuando se compila digamos eh el el componente crea una clase única Guillermo ¿qué estás diciendo? vamos a verlo acá yo aquí de hecho tengo el proyecto este es nuestro botón nuestro componente botón que nosotros hicimos ya está incluido en Next ya les voy a mostrar cuáles fueron los cambios vamos a revisar si nosotros revisamos este botón vamos a revisar este botón fíjense que el botón tiene una clase única si se fijan esta clase las clases que está generando aquí única tiene una clase que se llama aquí se ve de hecho me voy a mover por acá también acá se ve dice botón type primary y le mete como un identificador único listo eso me permite no tener que preocuparme por los nombres de las clases y que digamos eso sea como un módulo que le pertenece a ese componente ¿por qué menciono esto? porque la manera como funciona ahorita Next con CSS digamos del de toda la vida es que o lo incluyes global o lo incluyes como CSS Modules nosotros ya habíamos hablado de esto con anterioridad sobre que eventualmente en el futuro teníamos que tomar una decisión sobre cómo íbamos a consumir ese CSS porque si no lo consumíamos como módulos teníamos de cierta manera que extraerlo y ponerlo global entonces ese era el problema que estábamos teniendo ayer que luego él no sabía interpretar ese CSS porque ese CSS estaba haciendo un import local y Next no lo soporta así si yo quisiera hacer eso tendría más bien que hacer un archivo muy grande e importarlo en mi page app entonces aquí le explica que para poder digamos tenerlo por componentes tiene que ser mediante esta convención ponerle la palabra módulo antes del punto CSS y ya luego hacer el import del CSS ¿y qué fue lo que hice yo ayer? todos estos cambios todos estos cambios vamos aquí a abrir los cambios de git uy que montón de cambios fue simplemente renombrar vamos aquí a hacer un un plus un zoom renombrar ah bueno acá no hice nada realmente renombrar pero digamos que en cada componente hice esto cojamos uno complejo el de botón miren el cambio que hice igual yo voy a hacer commit de esto y ustedes van a ver el commit lo va a hacer ya inmediatamente y ustedes van a ver el commit específico con este cambio se hace el import de los estilos con el módulo acá a la derecha y fíjense donde le decía que la clase era botón y eso es una duda que yo tenía cómo iba a funcionar eso con classnames entonces simplemente le hacía styles botón y ya luego esta es la parte tricky esta es la parte tricky porque ellos dicen vea ustedes lo que pueden hacer lo que hubiéramos podido hacer ah perdón aquí a la derecha es algo así tipo ay no lo puedo editar bueno vamos a irnos acá que igual ya me entendieron cuáles fueron los cambios lo que podemos hacer es que si queríamos la clase como tipo era como que lo hiciéramos en camel case como que fuera style type y luego digamos que esto fuera primary hiciéramos la clase tipo así en camel case primary pero yo pensé que es menos traumático refactorizar todas mis clases que ya lo hice y pues si claramente sería cambiar todas estas clases acá como is block cambiarlo a camel case es la recomendación de CSS modules o simplemente expresarlo acá entonces lo que estoy haciendo acá y esto puede ser un poco confuso si se fijan esto es un objeto listo esto es un objeto cuando uno tiene un objeto que es como dinámico que tiene propiedades dinámicas un objeto vamos a hacer por aquí un paréntesis un objeto uno a un objeto le puede poner propiedades le puedo poner por ejemplo is block entre comillas porque esto no es un nombre válido para una propiedad de un objeto con el dash si es así le puedo quitar las comillas digamos is block true listo pero si lo quiero digamos de nuevo en el caso de pues de hacerlo como con dash entonces is block entonces lo hago entre comillas ahora bien si quiero que esto sea dinámico es decir esto tenga acá como una variable que lo va a concatenar entonces lo que puedo hacer oh por dios alguien se suscribió muchas gracias por esa suscripción te asustó excelente no se me olvidó hacer la guitarra al aire tengo que ensayar guitarra de aire listo muchas gracias por esa suscripción volvamos entonces cuando uno a ver cuando uno va a hacerlo dinámico uno puede utilizar template literals y aquí digamos ya hacer algo dinámico cierto acá le puedo poner una variable lo que sea no sé type en este caso hasta ahí todo bien creo que ah no creo que de hecho tiene que ser así listo si no no tiene que ser así o así recuérdeme no así esto es válido a ver quien me ayuda acá que buen efecto gracias fer torres muchas gracias por esa suscripción ah suscripción con prime si aprovechen si tienen amazon prime tienen una suscripción gratis no tiene que ser en este canal puede ser en cualquier otro canal de twitch que quieran apoyar pero por solo tener amazon prime lo lo enlazan con con twitch y tienen cada mes pueden suscribirse a un canal de twitch bueno entonces vamos a hacer este ensayo porque esto es importante el acuérdense no nos quedemos con la duda vamos a hacerlo aquí en javascript puro y duro listo vamos a hacerlo acá como es la mejor manera de hacer javascript abrir una consola en cualquier web vamos a hacernos por acá entonces hagamos este objeto primero va a hacer una variable usar bar sacrilegio bar type simplemente pues como para probar esto tipo primary bien yo lo tengo declarado ahora voy a hacer este objeto ups este objeto bar listo y lo voy a decir que va a ser así entonces en teoría este objeto miren que acá como que ya la sintaxis no me coge algo pasa vamos a tirarlo dice un expected template sin no entonces uno la manera de hacer esto dinámico es mediante la sintaxis de llaves ahora sí si busco que era el objeto si se fijan que ahora sí lo concatena entonces por esa razón digamos que cuando uno tiene antes era más terrible antes para hacer un objeto de esa manera saben que tocaba hacer cuando no habían template literals tocaba hacer algo así tocaba hacer así fíjense pues y hacer más o de pronto todavía no saben hacer template literals pues esta es la otra manera de hacerlo como concatenar aquí el string y aquí ya me queda la propiedad esto porque porque funciona porque ustedes pueden acceder de dos maneras a un objeto mediante el operador punto si yo le pongo por ejemplo aquí otro atributo entonces javascript básico qué pena que le esté explicando javascript básico pero a veces me parece que es importante tener claros conceptos básicos por más expertos que seamos no está mal recordar otro atributo otro atributo operador punto operador punto funciona muy bien cuando la sintaxis del atributo es camel case si yo abro el objeto acá ahí tengo mis dos atributos perfecto pero si yo quiero acceder a este atributo el operador punto no me va a servir porque eso no es digamos una sintaxis is cierto esto no es una sintaxis válida entonces ahí tengo que usar el operador de corchetes que es exactamente este si se fijan operador punto operador corchetes entonces esto que estamos haciendo acá es declarar digamos un objeto mediante el operador corchetes es también exactamente válido es dinámico pero cuál es el problema el problema acá con este código y explico esto y hago este paréntesis para que me entiendan cuál es el cambio del pull request si se fijan acá acá ya no sólo estoy haciendo eso es decir no estoy accediendo perdón aquí no sólo necesito los corchetes iniciales este corchete inicial porque aquí voy a digamos a declarar una propiedad dinámica que en este caso va a ser is block sino que además tengo que acceder a ese is block de los estilos que vienen en un módulo y esa es la confusión listo por eso se está haciendo como ese doble de corchetes a mí me pareció era más fácil como hacer esto y como que tenía más sentido que ponerme a cambiar esto a camel case o sea el refactor es mucho menor yo simplemente llegué y en todos los lados que había que agregar la clase acá de los módulos simplemente agregué los debidos corchetes y pilas esto es javascript de toda la vida esto no tiene nada que ver con realidad o sea esta sintaxis de acá eso es un objeto de javascript entonces es más natural si ustedes saben javascript entienden javascript digamos entender también esto puede ser un poco confuso sí pero simplemente estamos accediendo dinámicamente a las propiedades de un objeto y estamos declarando otro objeto con el resultado de esas propiedades listo con eso quedamos prácticamente eso fue todo lo que hicimos veamos por acá qué cambio más hicimos no estos son como unos espacios literal mire que el css no lo modificamos y eso queremos que cuando migremos de una tecnología a otra haya alta interoperabilidad es decir pocos cambios ¿qué más hice? creo que agregué esto del exact true que les decía el transpilado bla bla y simplemente acá ah bueno aquí también en mi global eso es otra cosa que vamos a revisar ahorita tuve que importar mis tokens listo ¿por qué? vamos a revisar acá si se fijan cerremos acá esto creo que no voy a cambiar ¿y dónde están mis archivos? a ver creo que acá tengo que eso si se fijan yo aquí no solo tengo unos estilos globales que esto ya lo traía este ejemplo en X sino que tengo los tokens ¿por qué? porque si yo comento los tokens y vamos acá a mi código vamos a cerrar acá ya podemos cerrar todo esto hay una cosa que les quiero mostrar enseguida vamos a refrescar ah tengo que levantar la aplicación entonces ahora le doy yarm dev que es yarm run dev y eso es equivalente al script de dev que ya tiene next y vamos a ponerlo acá muy bien recuerden que ahorita nosotros nuestra librería está local yo no he publicado esta nueva versión que tiene el fix del CSS modules ya lo voy a hacer en un segundo vamos a hacer ambas cosas publicar y hacer commit de esto simplemente les quiero mostrar cuál qué fue lo otro que agregué lo de los tokens si se fijan acá está mi botón pero no tiene estilos y si yo me fijo acá yo reviso pero como así que no tiene estilos pero Guillermo tú no los estás exportando vamos a ver esto también es muy importante entenderlo aquí están background ah pero es que el background está usando un custom property y dónde estábamos definiendo esos custom properties se acuerdan cuando estábamos en nuestro digamos librería de componentes dónde los estamos definiendo los estábamos definiendo de manera global aquí perdón de manera global en storybook es decir el componente si tiene unos estilos pero todos mis tokens están de manera global y están completamente aparte y eso está bien eso está bien porque eso quiere decir que nosotros podemos sobreescribir esos tokens y eso es lo que nosotros queremos hacer en el futuro nosotros queremos rápidamente podemos crear unos tokens para light mode unos tokens para dark mode hacemos switch y ya tenemos dark mode muy parecido a lo que hicimos en como en tres líneas de código en una de las clases ahí como para mostrarles lo fácil que era hacer light mode y dark mode con custom properties y media queries ¿se acuerdan de eso? exacto entonces ¿qué hice yo? lo otro que hice fue que hice un import ¿cierto? aquí como me decía next para hacer un import desde no module simplemente lo hacen en la aplicación y esto es global vamos a hacer commit esto ya está funcionando es mi botón ah bueno de hecho espérate que lo bajé les quiero mostrar está ya funcionando mi botón si yo me meto al index yo aquí incluí el botón mire hice el import hice el import y ah bueno hay otra cosa que quiero corregir antes de publicar y primary si le pongo secondary secondary ahí exactamente él me compila y ahí me cambio un botón secundario que bacano ya poder usar nuestros componentes que construimos en los streams en los streamings anteriores y mire mire que chévere y como lo tenemos linkeado localmente rápidamente podemos ir sacando nuevas versiones de nuestra librería componentes agregar cosas que nos falta nos falta terminar cosas pero está bien nosotros queremos hacer esta integración lo más rápido posible entonces vamos a hacer eso entonces vamos a hacer commit ah bueno como esto es un monorepo yo acabo de hacer commit de todo entonces simplemente como vamos a hacer el commit acá rápidamente el commit va a ser fix no add css as css models por ahora quizás mis commits no tengan mucho sentido vamos a hacer commit ah bueno aquí va a pasar ah no no pasó nada tiene todo bien listo y le hacemos push lo otro que voy a hacer antes de publicar quizás no antes de hacer commit se acuerda nuestro sport que yo ayer uno de los compañeros se me olvida el nombre uno de los compañeros del chat decía que había como una mejor manera de exportar esto esto no es incorrecto esto que estoy haciendo acá no es incorrecto sin embargo hay una mejor manera de hacer esto para evitar esta línea de acá y se las voy a enseñar yo también ayer busqué y es ustedes pueden hacer un sport de un import entonces como estamos importando este botón y por eso les explicaba lo del default sport y lo del name sport eso es un default listo entonces usted puede llegar y decir vamos a exportar lo que traemos como default as y eso es como un alias listo y ahí nos ahorramos toda esta línea acá entonces yo quiero hacer eso quiero hacer eso porque creo que vamos a hacer esto acá como los pro en una sola sentada default default as boom listo perfecto entonces así podemos exportar las cosas como ya hice ese cambio no va a ser commit simplemente bueno hagamos commit como para que tengamos la consistencia de change sport components syntax luego vamos a hacer que los commits sean por paquete o sea vamos a aprender de buenas prácticas y como manejar una especie de monorepo porque yo siento que aquí no vamos a hacer un tema pues como de monorepo super sofisticado con lerna por lo menos por ahora no lo veo así veo que no pues no creo que sea necesario vamos a componentes y ahora si vamos a hacer el ah bueno vamos a hacer push y vamos a hacer el yarn publish entonces en teoría ojalá no me pida login otra vez bueno seguro me va a pedir login yarn publish vamos a ver tenemos la versión 0.1.1 ahora la versión 0.1.2 que tiene mi fix me dice el one time password vamos a organizar nuestro one time password por acá está pa 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 donde está ah ya lo vi 666 ah ah cambió 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 boom ah bueno otra cosa que averiguó ayer dios mío en una hora me rindió sin ustedes todo me rinde todo me rinde sin ustedes no mentiras no no yo a ustedes los quiero bastante antes les agradezco que estén por acá aguantándome una hora tres veces la semana pero me di cuenta que github su digamos su se acuerda que estábamos sospechando bueno github compró npm y github también tiene una cosa que es github packages packages resulta que la versión gratis de github cualquiera que tenga una cuenta gratis en github tiene derecho a utilizar el servicio de paquetes de github y puede publicar paquetes privados hasta tiene un tamaño máximo aquí hasta 500 megas de paquetes privados y una giga no recuerdo de qué pero después lo revisan ahí les dejo el dato ah guillermo cómo hago para publicar a github en vez de npm por defecto el registro de npm es npm pero ustedes le pueden pasar un parámetro o incluso en el npm rc este archivo de configuración que hicimos por proyecto ustedes le pueden decir sabes qué mi registro no es npm sino que mi register es creo que es algo así ustedes le dicen es github y él tiene una url entonces cada vez que hacemos publish publicas en github en vez de npm y así mismo si ustedes tienen su propio digamos servidor de paquetes cierto su propio servidor de manejo de paquetes ustedes tienen que cambiar el registro y se tienen que fijar que no estén publicando en npm sino en su servidor pues al menos tener eso configurado listo eso eso era todo el maní para digamos para integrar este proyecto acá nos animamos a hacer una vista con lo que tenemos no sé si nos alcanza pero animémonos a hacer una vista animamos a limpiar eso para que esto sea más interesante como para que esto que es todo lo que hemos venido haciendo en estas 13 clases 13 clases 13 live streaming porque eso no son propiamente clases digamos formalmente no es como yo di clases yo la verdad cuando di clases explico mucho más créanme yo explico mucho más yo me encargo que la persona entienda todos los conceptos pero he estado muy desjuiciado con la tarea de avanzar rápido con el proyecto por explicarles pero no importa yo creo que eso agrega más valor igual yo también he aprendido un montón qué vamos a hacer bueno entonces muy fácil yo acá voy a subir a mi proyecto web porque todo está en la misma carpeta voy a arrancarlo y vamos a hacer esta vamos a hacer una vista lo que pasa es que no tengo todos los componentes yo quisiera de nuevo si yo empezase empezase empezaría por esta vista pero obviamente no tengo este componente de car aquí por ejemplo creo que me faltan los párrafos pero no importa vamos a hacer esta vamos a hacer esta y y si de hecho me falta la avatar yo creo que hacemos este y estamos felices y vamos a ver cómo se nos cómo se nos porta vamos a hacer esto a las manos no a cómo se dice en marcha no sé no sé hablar español sí señor Fer Torres de hecho en mi canal de YouTube que te agradecería que te suscribieras están todos aquí están los los videos igual de los streamers anteriores pero Twitch después de dos meses los los vuela igual lo ha pasado un mes apenas apenas vamos a iniciar el segundo mes pero tú puedes ver todos los videos que están en YouTube está parte 1 parte 2 parte 3 y puedes seguir al repositorio de hecho nosotros ya hemos tenido tres pull requests aquí los pull requests son bienvenidos yo voy a hacer un curso de hecho ya estaba pensando que voy a hacer cuatro cursos el primer curso es cómo crear una librería de componentes para salir de esto y va a hacer todo esto que hemos hecho en síntesis sin errores sin los malestares de uy por qué funciona esto luego cómo hacer como el proyecto web luego cómo hacer la API creo que lo va a manejar así qué es lo que estamos haciendo en los live streaming cuál es la razón de estos live streaming y yo creo que es importante recordárselo a las personas que están acá a los que llegaron nuevos es yo necesito para preparar un curso hay que hacer esto que estoy haciendo este debido proceso investigar leer ensayar crear el proyecto darse cuenta que funcione y después grabar y hacer la edición obviamente hubo un proceso como de cuál iban a ser los temas yo ya tenía pues como este prototipo en Figma pero yo quería como crear ese compromiso conmigo mismo voy a dedicarle al menos tres horas a la semana al menos tres horas a la semana a este proyecto y lo quiero compartir con las personas y quiero mostrarles cómo es un proceso real de desarrollo cómo yo pienso y tomo decisiones sobre la marcha cómo me equivoco cómo sufro acá y corro en círculos entonces esa es la idea de los live streamings los live streamings en sí no son un curso ¿cierto? simplemente es como un experimento en un espacio en donde aquí charlamos por eso es que aquí hablo tanto y acá llega gente ay aquí sí se hace código porque hablamos mucho pero hablamos de cosas muy importantes que no las hablan en los cursos entonces eso es lo que estoy ofreciendo acá igual esto va a quedar grabado ¿cierto? esto va a quedar grabado hasta que YouTube decida dejarlo ahí en la eternidad hasta que nos vayamos a Marte y no sé pase algo con el mundo listo pero va a haber un curso y lo que te recomiendo hacer sí trata de seguir las clases y de pronto adelanta hay cosas que yo hablo mucha chachara adelanta y te vas poniendo al día porque de pronto imagínese 12, 13 clases que hay ahora 12 horas es duro de seguir pero si no dale dale con confianza que igual acá acá se puede preguntar de todo forma más sencilla de hacer una web responsive mobile first ahí está el truco mobile first no es solo desde código sino desde el diseño listo esa es la forma más sencilla porque si ustedes piensan mobile first debería ser elástico y eso es lo que vamos a hacer entonces yo acá en la web yo acá tengo una página index y yo voy a hacer la magnífica maravilla de volar todo esto yo voy a volar todo esto a ver si tengo que volar todo esto sí yo voy a volar todo esto boom vamos a volar todo esto home listo estilos no esto no lo necesito vamos a limpiar este proyecto un poquito estilos vamos acá home esto no lo necesito ahorita vamos a hablar de los estilos globales de acá por ahora son como muy similares no los voy a tocar eso es lo que viene pero por ahora vamos a hacer entonces aquí que tenemos en next realmente tenemos nuestros archivos de configuración inicial los tres scripts todo bien la dependencia que es esta bueno esta dependencia y esta dependencia esto va a ser exacto vamos a tirar esto exacto vamos a tirar acá una cosa vamos a tirar jarm otra vez para que jarm me actualice el jarm log si ustedes se fijan acá en el jarm log aquí el jarm log le dice que versiones están instaladas correctamente si ustedes se van acá arroba gl roda z ahorita ya me lo actualizó aquí me decía vea soportaba cualquier versión patch ahora instáleme la versión exacta de hecho yo voy a tener un problema porque como esta librería está en beta recuerden que ya publicamos la versión 2 realmente necesitamos la versión 2 sin embargo nosotros tenemos un linkeo local entonces esto ahorita no importa pero digamos que esa es nuestra versión estable vamos a volver a instalar jarm tirar jarm para que me actualice el jarm log porque esto es lo que realmente mira listo esto es lo que realmente mira todo el tema de integración continua y eso es lo que instala y ahora si otra vez vamos a levantarlo mobile first si exacto ya hará aquí toca tirar el emote de no ya hará si mobile first mobile first es una técnica en donde desde el diseño primero se soluciona mobile y luego se soluciona en escritorio entonces aquí pues claramente eso es una aplicación mobile first nosotros esto no es una aplicación mobile nativa eso es una aplicación web mobile que es diferente el cuarto curso sería hacer la versión de react native de esto haciendo un tema súper interesante va a estar muy bacano aguanten aguanten conmigo esto va para largo listo entonces acá me dice ay es que es que retorn nothing no retornemos un un dip vacío no retornemos un dip vamos a retornar un dip no le gusta un dip ya retornar un dip perfecto compilando vamos acá ahí está perfecto hay un componente que me hace falta y es un componente de container es muy buena práctica es un componente de layout de container en donde yo lo que hago es que todo lo contengo y le puedo poner un mass width porque si uno digamos tiene un diseño elástico y uno se va para esos televisores grandes esas pantallas grandes se ve terrible entonces uno siempre tiene que tener como ese contenedor fijo ahí un ejemplo un ejemplo le voy a mostrar un ejemplo acá si nos vamos por ejemplo a la página de la csscom vamos a la página de la csscom si ustedes se fijan esto tiene como un alto máximo si yo le doy acá supongamos que estuviéramos en una pantalla con muchas pulgadas mire lo que pasa si ve si yo no le pongo este contenedor como acá todo esto se me expande y hay en diseños que sirve hay en diseños que no sirve eso es un problema muy grande porque los diseñadores muchas veces diseñan pensando que hay un tamaño perfecto y nunca tienen en consideración esas pantallas grandes curvas que hacen que todo se vea feo entonces muchas veces uno lo tiene que solucionar desde programación y no caen en cuenta de eso listo y acá pues obviamente es un contenedor para el contenido pero fíjense que las secciones con los fondos si se extienden completamente listo bueno volvamos listo empecemos estamos aquí haciendo mucha mucha maña que hay acá cuéntame sobre ti listo entonces cuéntame sobre ti para contarme sobre ti tengo que exportar un heading y simplemente vamos a tirarlo así heading y el heading que dice cuéntame sobre ti ah venga que yo puedo tirar esto acá como un ladito ok tirémoslo acá a un ladito y ahí lo vemos perfecto ahí lo vemos poquito listo cuéntame sobre ti así llegas así llegas acá que iría acá iría como un spacer ay a nosotros se nos olvidó definir los tres tamaños de spacer no lo hagamos con spacer todavía acá que va un input listo un input creo que nosotros hicimos un input normalcito también vamos input uy no estoy bien lento para programar y eso que ya tenemos todo listo prácticamente un input y que dice el input el input tiene un placeholder esto de hecho no tiene que ser así ay que me pasa que me pasa bueno son los nervios son los nervios acá voy a mostrarles el resultado final con ustedes me ponen nervioso nombres que más sigue apellidos apellidos y vamos a hacerle un control component a ver si funciona y correo electrónico aquí de pronto tengo que hacer como un tipo que sea como email vamos a hacerlo correo electrónico electrónico y botón 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 ese sí es tipo primary porque no hay un tipo por defecto primary y acá es completa tu perfil y acá hay otro botón no acá no hay un botón ¿cómo es que se llama esto? sí esto se llama un botón pero terciario terciario y acá sería sería saltar mire que bacán ustedes alguna pues yo no sé si muchos de ustedes han usado boost ha usado hay uno que se llama semantic UI a veces me confundo semantic UI con refactoring UI bueno ¿qué más hay por ahí? Bulma undesign ¿cierto? ustedes alguna vez habían hecho una pues como una una librería componente desde cero no es muy común la verdad listo vamos a ver ¿cómo se ve esto? ¿será que se ve bonito o se ve feo? ¡ay! hermoso claro claro atlas cuatro atlas for para eso es el chat para hacer preguntas JARM 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 tiene muchas más cositas que NPM esa es la razón se ve hermoso ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? no yo quiero saber qué pasó entonces hay unos componentes de layout que yo todavía no he hecho de layout que todavía no he hecho ¿se acuerdan? cuando les hablaba de los componentes así como tipo block y todo eso pero como buen machete vamos a solucionar esto con el maravilloso mundo de javascript no de ccs entonces acá si le hago display flex se va a ver más bonito no no se va a ver más bonito y luego le tengo que decir ay por acá por estar jodiendo es que es que me da mucha risa que se viera tan terrible aquí flex direction flex direction ya ahora sí sería ¿cómo se s? pues serios serios pues así entonces ahora sí ahora sí se ve más bonito listo bien a ver ¿cuál era la pregunta? claro que sí uy pero espera espera que me están haciendo muchas preguntas pero no no acá nos divertimos eh Tabito Tabito jeje yo hablando así y aparece Tabito eh Tabito eh yo llevo yo empecé a programar profesionalmente profesionalmente es que tenía un trabajo y me pagaban por eso en el 2012 eso quiere decir que son como hace ocho años desde enero creo desde enero mayo bueno hace ocho años eh hace entre ocho y nueve años porque digo yo entre ocho y nueve años o nueve a diez años no sé porque yo antes programaba pero sin saber mucho que estaba haciendo no en el colegio tuvimos la oportunidad de hacer una medida técnica hicimos de más más pero era mucho autoaprendizaje los profesores la verdad pues no no eran muy buenos eh hay que entender que era un colegio público y bueno muchos factores no los voy a culpar a ellos creo que en su momento los culpí a ellos pero no es culpa de ellos es culpa del sistema de Colombia yo soy de Colombia pero yo estoy viviendo en Estocolmo bueno soy de Medellín Colombia estoy viviendo en Estocolmo Suecia ahorita son las diez y cincuenta y siete esta hora se nos fue tan rápido no y apenas apenas estamos empezando qué cosa más terrible eh sin embargo yo estudié ingeniería de sistemas pero yo nunca terminé la universidad yo me iba muy bien en las asignaturas que tenían que ver con programación me encantaban aprendí un montón aterricé muchas cosas pero empecé a trabajar eh me gustó más el trabajo no fui capaz de trabajar y estudiar a la vez de hecho yo todo esto lo pienso contar tengo que hacer un tráiler como de de quién soy yo y todo eso montarlo a Twitch montarlo a YouTube tengo varios proyecticos que tengo que hacer y y bueno y esto yo también lo expresaba en varias entrevistas creo que esto lo hablé lo que pasa es que esto era fue por una entrevista como privada en los que si hay alguien acá que hace parte de Platzi Master en Platzi Master hay una un Code and Coffee eh en donde hablo de estas cosas y cuento toda la historia desde universidad desde cómo no yo no tengo un título como ingeniero de sistemas mi más alto título es siempre se me olvida porque es un título muy difícil mi título mi más alto título estoy hablando en spanglish mi título mi título más alto es técnico como auxiliar en diseño gráfico que lo hice mucho lo hice hace poco cierto hace poco eh y ya y me vine hace un año estoy viviendo acá en Suecia entonces ese es el resumen me gradué de auxiliar en diseño gráfico y pum Suecia listo hola hola bueno que están haciendo por acá ah era una técnica súper rara de hecho era una técnica audiovisual y créeme créeme que no todo el mundo que hizo esa media técnica de estudiar conmigo en el colegio programa ahora eh yo ya desde antes por los juegos hacía scripting y programaba sin saber programar ah ¿saben dónde cuento dónde cuento la historia de 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 esto que les estoy diciendo en este momento de cuándo de los primeros acercamientos a programar en un podcast que se llama la liga del código listo si ustedes buscan la liga del código en youtube capítulo 69 qué número más conveniente a ver youtube youtube yo ya me parche a hablar me parche a hablar si buscan la liga del código de unos amigos de república dominicana la liga del código también está en spotify a ver la liga del código 69 oh por dios oh por dios ah bueno no salió el video pero acá está la liga del código 072 068 ay dios mío no está el 69 ah qué pasó no tiene que estar como a ver aquí está ah ya es que no se ve mi carita en este la liga del código aquí salgo yo aquí salgo yo todo lindo mi linda carita ahí cuento esto es un capítulo que es seguridad en el frontend ahí cuento un poquito cómo cómo empecé a programar listo así está público bueno volvamos 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 a lo que venimos sí latinoamérica latinoamérica es duro porque yo sé que hasta ahora ustedes antes les agradezco que se acaba porque son que las 4 de la tarde están volados de espero que yo tengo un reloj por acá sí las 4 están volados del trabajo pillados vamos a hacer algo pero que yo sé que temo no solucionémoslo entonces solucionémoslo cómo así que vamos a hacer algo y luego lo corregimos qué seriedad eso es como cuando uno le dice le pago el fin de semana yo hice un componente que se llama un spacer es un componente esos espacios no los vamos a hacer con margin no si usted le agrega margin a los componentes son más difíciles de reutilizar en cambio si tenemos componentes de espaciado nosotros hicimos esto es más fácil reutilizar los bloques son como bloques de lego listo y nosotros acá estamos utilizando la metodología de atomic design entonces ahí definitivamente vamos a tratar de detectar esto y parte miren que parte del proceso y yo estoy acá tapando con mi carita vamos a 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 vamos a tratar de identificar cuántos espaciados tenemos tenemos uno que es de 14 pixeles bien tenemos otro que es un poquito más grande de 40 bien a ver este cuánto tenemos que estandarizar otro de 18 y yo creo que aquí nosotros tenemos que podemos tomar varias decisiones como va a ser en tallas de camisetas y yo creo que eso es lo que vamos a hacer y tratar de sacar un número que se pueda componer es decir que quizás si hay un número intermedio por ejemplo este es de 14 entonces miren este es de 14 pixeles y este es de 40 y este de cuánto es este es de 23 entonces quizás debería existir uno de 10 quizás este sea no este puede ser de 15 listo este puede ser de 15 y puede ser uno de 20 puede ser uno de 20 y este de 40 quizás sea dos de 15 cierto dos de 30 y acá ponemos a estandarizar recuerden la paradoja la elección listo yo acá tengo un comando especial que se llama TED yo lo hice lo estoy copiando por acá en el chat denme en un segundo se llama TED y si usted le ponen TED Choices entre comillas ay pero lo puse mal muy bien Guillermo TED que vergüenza espere espere tengame paciencia que es que está en el celular eso exacto intenta con Choices ay ayúdenme en el chat pongan TED despacio y entre comillas Choices nosotros ya hemos hablado de esto la paradoja la elección súper recomendada por qué tener menos opciones nos hacen felices listo y por qué queremos tener menos opciones y eso va del tema de los Design Tokens yo hablo de eso en mi blog también en mi blog pueden buscan por Design Tokens al rescate y hablamos de eso a ver qué más tenemos acá sigamos identificando los espaciados aquí tenemos lo que pasa es que nosotros tenemos un montón de espaciados en nuestro token y queremos reducirlo 25 quizás este sea 30 entonces si se fijan los Design Tokens tienen que venir desde diseño si desde diseño trabajáramos con Design Tokens nuestra vida sería más fácil porque literal es como coger esos Design Tokens desde diseños traducirlos al código y todos somos felices y todo es consistente yo creo que van a ser como esos tres tamaños ¿se acuerdan que dije? hay uno que está muy chiquitico que es como este ¿esto cuánto es? podría ser un XS cuatro tamaños ¿esto por qué no me funciona? a veces de nuevo esto está en otro proyecto Tokens Index muy bien y Space y mire todos esos espaciados que tenemos no, no, no yo no quiero eso yo no mucho, mucho vamos a hacer un pixel y cero yo creo que esos dos de pronto son necesarios por alguna razón y vamos a empezar a hacer vamos a empezar a hacer camisas vamos a hacer XS va a ser cinco de hecho esto va a ser numérico porque vamos a trazar con pixeles uno cero es cero esto sí es válido oh por Dios esto es válido ¿por qué no le gusta? un momento de confusión una coma ah sí, una coma acá sí, qué pena con ustedes XS cinco bueno vamos a tener SM ya se me olvidó cuál era SM ya lo vamos a solucionar vamos a tener no sé MD vamos a tener LG camisas menos opciones de espaciados somos más felices entre menos opciones somos más felices yo acá me voy a ya nos pasamos la hora pero vamos a terminar de maquitar eso entonces volvamos este definitivamente cinco ya vimos que por ahí hay un cinco después lo revisamos eso es lo chévere que si de pronto necesitamos subir más digamos más tokens los agregamos y ya y de pronto no XS era muy pequeño cambiamos el token y solo es cambiar el token y el código sigue igual ¿cierto? digamos que sigue igual este era ah bueno nos habíamos hablado uno de 15 yo creo que sí entonces luego sigue 15 de pronto es mucho de cinco a 15 es mucho ah no porque si yo quiero un valor intermedio agrego dos XS si pillan luego está 20 ah bueno aquí sí nos va a funcionar 20 porque yo podría agregar antes uno de 20 y dos de XS puede ser muy feo pero composición chicos y eso lo ayuda por eso desde el digamos y acá 40 y yo creo que 40 realmente son dos de 20 entonces para qué voy a usar LG yo creo que usemos que usamos yo como hago esto como más más dinámico será que 40 si va a ser una media y 18 vamos a ver 20 ese puede ser 20 detectemos otro espaciado aquí bien alto este por ejemplo 66 pongamos que más hay por allá así que de pronto un espaciado entre objetos bien alto yo estoy viendo que este es como lo mismo este es como el más alto ese de 40 veamos 40 que van a ser dos miremos por acá nuestra aplicación miremos cositas a veces también hay que analizar esto no es un espaciado pilas esto no es un espaciado esto es un layout que va a tener algo arriba luego hacemos un layout para esto y luego va a tener como una zona de footer para que no piensen uy entonces Guillermo tengo que meter 40 spacers acá no eso no funciona así vamos a ver cómo vamos por acá en el chat si no no exacto no se preocupen recuerden recuerden me van a pasar por acá el 0 listo ups esto se uy se tildó acá bueno escuché un sonido raro entonces no yo creo que va a ser 40 yo será que hagámosle 40 y luego si demos cuenta que fallamos miserablemente listo fallamos miserablemente lo organizamos entonces como yo actualicé estos tokens hay que hacer varias cosas primero pues tengo que ah bueno pero mi spacer usaba usaba mis archivos de javascript entonces vamos ay dios mío vamos a abrir spacer creo que tenía un get size get size el size que le pasaba ah bueno yo acá miren que lindo miren que lindo yo acá realmente no tengo que actualizar mi componente yo a usted les había dicho que nosotros queríamos de pronto manejar acá esto con ccs resulta resulta que leí un artículo ay ojalá lo encontremos entonces acá también googleamos muchos ay dios mío ccs to js or js to ccs source of true no bueno no lo voy a tener se los quedo debiendo decía que no importa lo que elijan o algo tiene que ser la fuente de verdad listo entonces muy charro porque digamos que eso es algo que yo tengo en la cabeza a lo que yo les decía la interoperabilidad de los design tokens y ese artículo hablaba precisamente de eso como hey o sea opten por la interoperabilidad y manejen una sola fuente de verdad no consuman cosas como que o sea como que la fuente de verdad va a ser en mi javascript entonces siempre consumo desde ahí pero desde ccs no hagan variables que no tengan ninguna relación listo entonces por ahora yo creo que esto va a ser así esto literal va a ser así vamos a vamos a aprovechar y hacer un refactor a veces hay que hacer refactor ya me puse nervioso porque no abre acá vamos a hacer un refactor acá acá hay algo que me falta y es un archivo de helpers entonces helpers aunque este es get size ese get size tiene sí hagamos para que sea más bonito hagamos un archivo de helpers helpers yes sí ¿sabes por qué tengo que hacer ese archivo de helpers? porque esto está más repetido que un repetido helpers y hacemos sport cons sport cons get size muy bien importamos los choices acá importamos los choices acá ¿está al mismo nivel? sí, está al mismo nivel listo este es nuestro helper y ya ya tiene sentido eso entonces ya puedo quitar esto ya puedo quitar esto ahí se importan los estilos y puedo importar desde helpers get size entonces así no duplico código duplicar código no siempre es malo no siempre es malo listo hay veces hay razones para duplicar código no se asusten ah, es que no pilas pues con bobas no muy bien entonces ya hice esto helpers get size y ya puedo hacer lo mismo para spacer por acá boom listo get size y para vertical ya van a ver que esto va a tener sentido es que no lo estoy explicando porque los que ya estuvieron acá conmigo ya saben ya tienen un poquito idea que estamos haciendo perfecto ¿eso qué quiere decir? ah, bueno y la historia hay que levantemos la historia para que los que no saben qué estamos haciendo de pronto tenga también más sentido entonces acá me voy a ir a components y voy a levantar storybook mientras levanta storybook voy a ir actualizando mi historia storybook es simplemente un como una especie de sandbox una especie de mostrario de mis componentes y yo acá tengo mi mi spacer y se acuerda que yo les dije que quizás es importante como poner todos los tamaños ¿cuántos tamaños tenemos? ¿cuántos tamaños tenemos? vamos aquí a los estos son los tokens tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco seis tamaños listo seis tamaños hagamos eso en las historias hagamos esto va a ser maloquito pero ese es nuestro muestrario eso es como si fuera nuestra librería de ¿cierto? nuestra librería acá de componentes entonces default no va a haber default va a haber xs ¿cierto? había extra extra small había ¿eso es qué? spacer, horizontal, vertical listo extra small había small había medio no había large y había zero y había one entonces pongámosle zero ¿cómo se dice zero en inglés? siempre se me olvida zero zero en inglés ay Dios mío zero in English zero sí con z perfecto zero y one ¿qué estás haciendo? ya van a ver small ah pero aquí yo creo que yo los hago es con mayúsculas ¿cierto? esa es la convención esa es la convención que hemos venido utilizando uy no se ve el botón con los colores ¿qué pasó? hicimos daños eh sí con mayúsculas entonces zero eso es como es como mi exposición de componentes one extra small small medium listo medium ya van a ver y large entonces ¿qué hago? simplemente le paso el tamaño ya no son números sino que ya literal es bueno depende el zero si es un zero qué vergüenza con ustedes el one eh no quiero eso no no o si quiero eso quiero ponerle zero o quiero que sea más como tipo zero y small ¿ustedes qué dicen? ¿cómo le ponemos al token? le ponemos ah px y cero hagamos eso como por consistencia de tailwind esto es esta estructura está muy basada en tailwind listo está muy basada en tailwind vamos a hacer entonces ¿cómo era? zero y px creo que era así vamos a hacer y si no ahí nos damos cuenta y luego los tamaños ahora sí extra small listo xs luego está el tamaño sm luego está el tamaño md y luego está el tamaño large vamos a ver ahorita el spacer no me interesa el horizontal y el vertical por ahora sí ahí está bien vamos a ver spacer one yo creo que tengo un problema con mis tokens ¿cierto? tengo un problema con mis tokens porque acá el botón no se veía ¿qué le pasó a mis tokens? vamos a guardar vamos a guardar seguro seguro storybook no entiende no entiende vamos a revisar seguro storybook no entiende CSS modules chan 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 por eso uy sí un define terrible seguro storybook no entiende CSS modules vamos a storybook storybook CSS modules me tiré el storybook terrible lo que programa man what the fuck listo ay dios mío storybook modules no pero porque no ¿qué? no esto es 2017 yo quería aquí la documenta ay aquí aquí la documentación oficial siempre entremos por la documentación oficial si ese es modules oh por dios modules no me tocaría customizar mi ¿qué versión es de esta storybook? 6 va a tocar googlear CSS modules versión 6 storybook vamos a ver zero config si esto es parte de lo que ellos querían zero config zero config ese zero me me tiene aquí un borracho ¿qué hablan? ¿qué dice señor? result post CSS loaded looks like post CSS support including it's already covered ah ok ¿y qué toca hacer con esto? CSS support for files pillen lo que estoy leyendo acá exactamente lo mismo que estamos haciendo Phil you could be simple as adding modules true in CSS loaded options per docs ¿cuál es el auto true? ok estoy confundido ok listo storybook ¿cómo extiendo la configuración de webpack? webpack country exacto ah ah bueno el CSS loader lo que yo les decía quien ha usado CSS loader ustedes ya le ponen modules true y ya tienen CSS modules por defecto los que saben de qué estamos hablando cuando usan webpack configuran webpack para que lea archivos de CSS listo uy ya vamos ya tenemos que ir finalizando espere que ya lo vamos a lograr ya lo vamos a lograr esto esto es de paciencia entonces él dice que result CSS loader pregunta pregunta ¿cómo extiendo mi configuración de webpack? aquí dice yo can consumir story webpack by proving a webpack final field in main CSS file vamos a ver vamos a ver final field final field no lo veo ay no me gusta cuando no tienen ejemplos you can consumir storybook webpack set up by proving a webpack final field ok vamos al storybook main me dicen que ah ok listo entonces incluyo esto y luego ¿qué hago? the value should be anasin function that raises webpack config and we're to the webpack config oh por dios y no me dan un ejemplo van a dejar así ah mira aquí hay algo acá hay algo ay sí qué lindo qué lindo acá hay un ejemplo entonces espere espere listo entonces pilas es una función asíncrona muy bien un ejemplo lindo que recibe la configuración config yo solo necesito de hecho yo literal necesito esta parte eso es lo que decía tiene que ser una función asíncrona que recibe una configuración y retorna la configuración y las tiende yo voy a copiar acá porque para mí es más fácil copiar y pegar pero ya lo vamos a depurar entonces qué dice no ah bueno config type has the value of development or production ah interesante para uno saber si aplica una configuración a desarrollo a producción que producción es cuando uno hace el estático de storybook ahorita no nos interesa eso lo vamos a hacer más adelante listo perfecto entonces yo acá lo que quiero hacer yo acá lo que quiero hacer aquí como que está modificando esto yo si yo le hago push pregunta si yo solo quiero activar para el CSS loader para el CSS loader true revisemos acá este chico exacto rules test loader options true vamos a ver será que si yo cambio esto así CSS me lo estoy tirando cierto me lo estoy tirando feo vamos a ver loader y en este caso sería si CSS loader no sé que estoy haciendo I don't know what I'm doing no es que no me lo puedo tirar porque mi mano esto lo que está haciendo es como hago un push rules si estoy sobre escribiendo esto entonces no sé si me tiro la versión que ya está ahí modules true vamos a ver yo me imagino yo me imagino y esta es la configuración fíjense que estamos recibiendo el mismo objeto que tendría un webpack de toda la vida y lo estamos mutando eso es lo que estamos haciendo yo me imagino yo me imagino que yo tengo que volver a levantar storybook para que me coja esta configuración listo ah bueno este config type esto ya no lo necesito no lo usé entonces no lo vamos a poner ahí para qué muy bien estamos bien estamos bien estamos preocupados no les veo las caras pero les presiento caras de preocupación vamos a ver entry output que es esto hay un error hay un error imports no vamos a googlear vamos a googlear bueno aquí hay varios ejemplos costume models eso es lo que yo les decía que muchas veces estas librerías nos permiten extender y es muy chévere pero ay no tenemos tiempo para esto a ver storybook yo creo que esto ya lo he logrado storybook 6 CSS modules enable 2019 esto me gusta esto es más reciente ok ah pero espere había uno del 2020 no ah bueno ya está en otro paquete todos lo solucionan con paquetes dios mío ya nadie hace nada todo es importar paquetes en programación aquí dice está cerrado listo esto es buena noticia alguien lo cerró alguien dice a ver si estamos cerca aquí dice entonces él dice no imagínense tiene uno que modificar la regla bueno quizás eh qué no eso no qué es esto no tengo tie script transfer a solution we don't have tie script but SAS and CSS modules pero nosotros no tenemos SAS tampoco mire lo que él dice él dice config module root push ah no pero yo no quiero testear esto use bueno vamos a seguir este eh lo exacto todo lo que diga ah yo creo que es muy importante hacer esto todo lo que tenga module para que no nos lo haga para todo el CSS sino solo los que digan module que es lo que estamos usando esa convención module.css perfecto todo lo que tenga module.css y yo creo que ese es el problema lo que pasa es que webpack tiene como es tan flexible con la manera de aclarar las cosas que uno muchas veces se confunde claro si uno quiere hacer un CSS loader primero tiene que usar un style loader para que entienda leer estilos y luego para que interprete el CSS así es webpack es súper raro bueno no es súper raro no es complicado manejar webpack style loader y luego le digo el loader a ver use loader lo estoy haciendo bien mamá lo estoy haciendo bien ah bueno ya esto pasa como un objeto dios mío no lo estoy haciendo bien mamá entonces el primer parámetro el loader y luego sigue el CSS loader y el CSS loader es un objeto ahora sí CSS loader al menos yo tengo una idea que estoy haciendo acá creo pues options y ahora sí modules true vamos a hacerlo así sencillo y luego si vemos que no nos sirve por alguna razón tomamos la la recomendación de este señor listo necesito refrescar acá refresquemos perfecto que cargue que cargue que Sass loader no lo necesito porque yo aquí no tengo Sass es para aquí muy bien mientras compila hay otra vez broken build ah bueno aquí hay algo style loader this runtime un node war require spacer module vamos a hacer una cosa vamos a mirar el como 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 los hombres no no eso está mal decir eso como los hombres no como los como los pro listo como los pro como las personas profesionales vamos a mirar el código fuente código fuente que dolor vamos a ver ay no ya me arrepentí uno como es que busca uno como es que busca en el repositorio vamos a buscar en el repositorio vamos a buscar CSS loader CSS loader bien aquí dice framework config acá dice import webpack config what what ah no pero esto es otro paquete no en storybook code result en storybook sí bien no ok vamos a volver a buscar es que no me apareció yo creo que es porque es la versión mobile yo acá veo cositas yo acá veo cositas será que si necesito eso que decía este ah snippets come on ah bueno aquí hay como como unos snippets a ver ah mira si ese es modules no modules no me hicieron me ilusionaron no hay los snippets react vamos a ver react no sé vamos volvamos storybook snippet volvamos acá storybook main access config vamos a intentar este include ah claro yo creo que él necesita saber él necesita saber que necesito necesito pues incluir sería es en el use es en el mismo nivel del test perfecto en el mismo nivel del test le digo que me incluya la carpeta de acá vamos a ver estamos moviendo mucho si no pasamos a incluir el load el componente de spacer y luego el storybook yo acá por mostrarles el storybook de pinchado estoy sufriendo como ay si están sufriendo no bueno yo creo que esto no lo vamos a alucinar acá pad is not defined que ah obviamente no está definido señor espere que este error lo conozco es un error clásico de no importaste del pad bien me lo me lo no no me lo reconoce lo malo cuando uno trabaja con configuración se quiebra el pues como lo que está escuchando los cambios y toca bajar y volverlo a levantar será que ya funcionó pareciera no muy terco bueno después solucionamos esto porque nos hizo quedar muy mal y ahora si vamos a usarlo en nuestro código eso si lo puedo hacer vamos a usarlo en nuestra web entonces si vamos a la web y vamos acá a bajar esto yo todavía tengo aquí mi página si todavía tengo mi página entonces empecemos para poder que terminemos la sesión de acá cada vez se pone más interesante esto cada vez hay más errores no sino que aquí es darle el coco leer documentación la documentación como se dan cuenta no está muy buena pienso que si ese es modules es algo como tan tan común que debería pues ya deberían tener como el snippet como para uno solucionarlo ya más que es webpack y configurar webpack avanzada no es muy avanzado pero me toca pensarle un poquito listo entonces ya que utilizamos el spacer vamos a usar el spacer horizontal se acuerda que ya hemos hecho esto y vamos a ponerle un size que size va a ser este ya se me olvidó vamos a ver aquí tenemos que calcular más o menos el size bueno no calcular sino como habían varios que teníamos definido aquí era el de entonces este es el de este creo que no es el sm y este es el md creo que este es el md listo md y entre los componentes si es el sm sm cierto sm vamos a ver como se ve que yo miren miren que lindo que lindo esto como ya empieza a coger forma cierto miren que lindo y saben que es lo chévere que uno no se tiene que preocupar y matar el coco uy cuánto cuánto de margin tiene eso ah de pronto creo que no se ve bien en el video no si se ve bien ahí se ve lindo listo muy bien ahora aquí debajo del botón cuál es más o menos el size entonces acá este es el grande este es el grande este es el que hablamos de 40 entonces creo que este es el lg listo este es el lg que hablamos si no estoy mal y luego acá aquí hay uno de 18 que acá sería yo creo que acá sería también el md uno ya cuando uno empieza digamos a hacer esto pues empieza a implementar la aplicación uno ya se empieza a acostumbrar perfecto perfecto aquí lo único que faltaría es justify content justify content center y mire lo lindo o sea ya nosotros a medida que ya tengamos todos nuestros componentes uy algo pasó algo pasó ¿por qué no le gustó mi justify content? ah porque es align items porque cambié la dirección align items se me iba olvidando flex ay no align and the center o será stretch stretch eso sí es un valor value no no bueno aquí tenemos un bug acá tenemos un bug vamos a corregirlo vamos a corregirlo pero estamos cerca este link está súper súper alto ah porque el botón tenía un tamaño nosotros le hicimos no podemos levantar el storybook lo solucionamos cuando podamos levantar el storybook mañana lo solucionamos lo solucionamos se lo prometo vamos a tratar de solucionar el centrado acá ¿qué es lo que le está pasando al centrado? ¿qué no le gusta? si yo acá hago eh align items center ¿cierto? si hago ¿qué? no align items center por alguna razón por alguna razón no me están creciendo no me están creciendo los inputs ¿por qué no me crecen? ¿dale un width del 100%? no sí bueno yo les creo yo les creo vamos a dárselo otra vez align items center a veces flex flex es duro no flex no flex no es tan duro no es tan duro no le quiero hacer mala no es que eso sí tiene un width del 100% porque de hecho yo sé que si yo me voy así vea si yo hago esto que es lo que yo les creo que les quería mostrar mire mire como eso es lo que hablamos de mobile first elástico y obviamente aquí lo que tenemos que poner es un contenedor San Google San Google sería flex columns ah de pronto es el hey doesn't doesn't ¿qué? doesn't span con el mal inglés flex items want vertical span no como el context yo creo ¿será que es el hey? porque esto cambia la orientación los que han hecho flex flex center ah yo creo que es el hey vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo muy bien muy bien muy bien no no era el hey mamá ¿qué hay este? ¿cuál es tabs? ¿estos tabs? ah todo eso sí uy sí a mí sí a mí también venga hagamos algo yo como le digo uy va a tocar así porque a mí no me gusta a mí me gusta también mantener una tab solita Kiria ya se está quejando no no sé qué pasa porque mis a ver otra vez flex columns dos es que stretch stretching es como como al revés a ver how to stretch así así a ver alguien dice flex 1 flex 1 no display flex flex direction role align items stretch ah será que le tengo que dar justify content stretch seré yo señor no bueno esto se remolo esto perdón esto se remolo no 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 es eso quiero que mis ítems quiero que mis mis inputs estén 100% se estiren no sé por qué no se quieren estirar pues yo sé que ellos no están 100% pero pero no si ellos son como tipo bloque no eran tipo bloque o sea por qué no mira o sea ellos están un contenido será porque tiene que ser tipo bloque vamos a ver no pero es que yo no les cambio el display y un input no es o sea eso es un input bueno no sé un input qué tipo es la verdad display block no simplemente no están estirando hay algo en flex hay algo en flex ¿cómo es que se llama eso? flex flow no es el flex flow martino ¿sabes qué? no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque eso sería mucho trabajo entonces o sea hay veces que uno cuando uno utilizar el line self tiene sentido cuando hay un hijo descarriado digamos que tengo mis ítems y hay un hijo descarriado exacto el grow sí 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 el tema más por ahí pero ¿cómo es que es esa propiedad? flex grow espere pero es que este chico lo explica acá flex 1 no 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 es flex 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 1 flex 1 sí caliente flex 1 vamos a darle así sí solo flex ok flex 1 creo que esa es ahí vamos a ver no flex 1 a ver a ver miremos acá flex 1 aquí flex aquí dice flex initial 0 1 auto flex auto es 1 1 auto a ver flex auto ah pero esto tiene que ser un stream auto no quieren no quieren no quieren exacto 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 claro y el sentido es columnas el sentido es columnas eso está interesante eso está interesante reto de css desconocimiento de flex total lo podemos solucionar chicos lo podemos solucionar y chicas ¿dónde está ¿dónde está Natalie que siempre nos soluciona todos los problemas? ¿dónde estás Natalie? aquí está hay que poner hay que poner el emote no a ver flex string solve bases hay como que alguien no lo ha podido solucionar así eso no puede ser tan difícil a ver vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa vamos a ver la guía de css por acá perdón de la guía de css claro toda la guía de css a ver justify content no el que nos está poniendo problema el que nos está poniendo problema es align items que se entren entonces vamos a revisar align items stretch yo ya no hice esto yo no había hecho esto pues que estoy copiando mal stretch ah pero espere 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 ah espérate espérate yo acá ignorando a martín munilla espero que de nuevo aquí críticas constructivas todo bien todo bien y si uno se equivoca lo acepta creo que martín tenía un punto antes de tirar esto antes de tirar esto beneficio de la duda me decía no se estiran porque lo tienes centrado lo que tienes que hacer es quitarle eso colocarles en la line center al botón si lo quieres centrado ok o sea que la line yo tengo una duda la line items sorry sorry quizás no sea necesario porque por si mis elementos ya se crecen listo pero el problema es el botón claramente el problema es el botón que pasa yo no sé si mi botón es inline block si fuera inline block esto serviría que pasa si yo lo doy a line item center está como no 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 perdón 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 se ve que estoy eso no es lo que quería mentiras te es a line te es a line center yo creo que martín tienes toda la razón te leí mal porque eso es lo que estaba tratando de explicar cuando uno tiene un hijo descarriado ese es el que hay que corregir cierto si porque aquí entonces ya introduzco un nuevo problema miren ese heading y el heading está alineado a la izquierda sí exacto hay otro problema lo otro eso se solucionaría muy fácil si el botón fuera 100% que yo creo que ese debería ser el deber ser ustedes que dicen aquí sería porque les cuento vamos a hacer el botón les cuento que aquí tendríamos que hacer un cambio esto no esto no o sea yo el botón yo el botón le puedo poner estilo si él me lo sobreescribe no sé por qué no va a recibir esa prop que no le gustó file to compile ve por qué porque falla por qué falla yo creo que tienes toda la razón dame un segundo bueno hay otra manera también de hacer esto pero no pensemos 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 como la manera más correcta de hacer esto o sea la propuesta de martín es que tanto el botón como este link deberían ser align self y eso es lo que ya no me gusta porque entonces ya los digamos los ah bueno aquí están tirando cosas justify content center pues es que ya dice eso ya lo hice para qué queremos hacer justify content center bueno hagámoslo yo les creo yo les creo justify content center lo que pasa es que justify content acuérdense que ya les cambié la dirección al flex entonces ya no es así sino que ya es con columnas entonces ahí no está haciendo nada yo tengo el siguiente dilema esto es clickeable y esto es clickeable si yo pusiera esto 100% pues no serviría porque entonces ya esto sería completamente clickeable y eso no lo quiero definitivamente y claramente como que en el diseño hay un max width esto de hecho mira que es más cortico es máximo de 300 pero creo que armónicamente debería tener ese máximo pero eso va a estar definido por un contenedor definitivamente también qué pasa si por ejemplo tenemos este botón fíjense acá este botón no va a estar centrado yo creo que la solución acá la solución correcta es que estos dos elementos estos dos elementos exacto Matías exacto miren que uno puede pensar no eso lo centro así ya y a veces hay que calmarse pensarlo un poquito listo margin 0 para para el auto del botón sí podría servir pero pero acá yo creo que lo que tiene más sentido es que tanto el botón como el link vamos a hacer esto vayan en un nuevo dip pilas que esto estamos haciendo pues como estos helpers pero esto va a tener como sus propios como se dice como sus propios componentes de layout que deberían ser eso vamos a hacer así y entonces qué pasa si acá acá tendría que ser qué qué pasa si acá hago test align center test align center no sé qué va a pasar vamos a ver porque ellos no son display inline flow ah y funcionó porque son inline y si le hago flex no display flex quiero ver una cosa si le hago display flex obviamente tendría que decirle que es align estoy pensando en estos digamos componentes de layout qué va a hacer cierto cómo serían esto lo va a reemplazar por componentes de layout muy parecido vamos a mostrarles acá auxilio cosmos tiene unos componentes de layout que no los vamos a copiar no no los vamos a copiar nos vamos a inspirar nos vamos a inspirar en ellos no los vamos a copiar porque literal no se pueden copiar no porque no sean open source porque claramente son open source sino porque tienen mucha cosa que creo que están en typescript de hecho si se fijan yo creo que esto sí que ponerlo en zoom y voy a quitar mi carita ellos tienen un digamos un column layout que permite hacer esto tienen un gallery layout tienen un page layout nosotros vamos a hacer uno similar tienen un row layout esto por ejemplo es más o menos lo que necesitamos y tienen un stack layout entonces estoy pensando en esos componentes de layout que nos permiten incluso ¿por qué componentes? porque incluso mire el guter que es el espacio entre digamos los diferentes elementos se puede también manipular ahí ¿cierto? incluso uno creería creería uno que uno aquí por ejemplo no tendría que usar esos spacers los spacers podrían ser una excepción y eso lo podríamos manejar como un guter pero de nuevo se controla desde un componente y ese guter puede mapear a los mismos design tokens que hicimos de los espacios ¿listo? entonces ahí estamos reutilizando lógica entonces así sabemos que un spacer SM y un guter SM tienen exactamente el mismo tamaño ahí les dejo la inquietud de los design tokens otra vez al rescate entonces ah bueno entonces align items ¿qué estoy haciendo yo? no flex direction ya vamos a acabar es que estoy acá ya inventando flex direction ¡ay! column column y entonces y entonces la volví a cagar ok ¿cuál sería el cambio acá? ah bueno este hey 100% no existe ¿qué es lo que no tengo que hacer acá? ya tengo miedo claro Martino pero es que el problema es que ya o sea la align self ya no solo para el botón sino también para el botón terciario de abajo y ahí es donde yo digo no mucho align self y muy custom y ya digamos que tengo que digamos que el botón el botón mientras menos sepa de su entorno de posición es más reutilizable ¿listo? en cambio digamos que la responsabilidad del botón es ser un botón y que yo le haga clic pero ya la implementación de este organismo como tal tiene que encargarse de esa distribución es es pensándolo de esa manera eso eso necesito el pastel porque ya estoy tostado de la cabeza align ya align items no sé voy a hacer voy a hacer lo que ustedes me dicen muy bien gracias listo eso ahí dejamos ese pastel acá lo puedo ah bueno pilas pues no nos podemos ir todavía uy nos fuimos a dos horas eso merece un premio se acuerdan que estamos hablando de los componentes controlados entonces mire que yo intento copiar acá y esto no funciona esto tampoco pues hace clic de hecho nosotros sí le hicimos el on click a nuestro botón nuestro botón no hace nada solo se pinta ay qué vergüenza no tiene un click hay que pasárselo pero ahorita como no hace nada pues no le voy a hacer el on click pero esto esto sí le hicimos a los inputs yo estoy acá copiando como loco y por más que le copie no copia ¿por qué? porque nosotros entonces aquí vamos a utilizar vamos a utilizar vamos a hacer hooks vamos a usar real hooks vamos a importar como es que se llama use state from ya se me olvidó usar hooks from react esta clase tenía bonus si pilla y acá vamos a usar ¿cómo se llama? no sé form values y set form values y va a ser use state va a ser un objeto use state un objeto un hook muy muy sencillo un hook muy sencillo que no le gustó bien entonces ¿se acuerdan que nuestro input tenía un value? listo tenía un value y tenía un on change listo un on change entonces aquí va a ser una funcionalidad que se llama on change y este on change va a ser una función que recibe otra función una función que retorna otra función espere que me confundí otra función creo que es así creo que es así la función cuando se ejecuta la primera vez recibe un key recibe un key y la segunda vez recibe un evento muy bien y lo que hacemos es que hacemos set form ¿cierto? set form ya les voy a explicar que esto tiene sentido hacemos set form con el key del objeto creo que sería aquí sería así ¿cierto? recuerden lo que hablamos de los objetos y le pone el value que el value sería value value sería del event event punto target ¿cierto? target lo saca de acá esto es el evento de formularios de toda la vida entonces fíjense que nuestros componentes son componentes de UI ellos no tienen ninguna lógica la lógica la manejamos acá en estos organismos que estamos construyendo y acá simplemente le pongo value listo send for value creo que esto me va a funcionar y ya lo único que toca hacer ese key pues es un key es como no sé el ID ah bueno eso hay que pasarle un ID eso hay que pasarle un name hay que hacer un montón de cosas para que digamos este input sea como más reutilizable entonces acá si le pongo form values le puedo poner form values punto esto que se llama name name va a poner el punto name y en el onChange le voy a poner mi función onChange mi función onChange pero la voy a ejecutar recuerda que es una función que retorna una función y le va a pasar el key name listo muy bien vamos a ver si esto funciona funciona que maravilla esto no este es un formulario esto es un componente controlado Guillermo que es un componente controlado ya lo vamos a ver hagamos lo mismo para todos esto se va a poder hacer más automático no se preocupen aquí simplemente estamos macheteando como le decimos en Colombia machete entonces aquí el key sería ¿cuál sería el key? el key sería last name last name si se fijan esto es como lo mismo de lo mismo entonces yo podría hacer un map que me haga render lo podemos hacer lo podemos hacer porque no pero ahorita no ahorita no porque ya estamos pasados de la hora pero lo podemos convertir en un map y podemos hacer cosas muy interesantes y luego este que es el correo email email y email ay ay se me fue email hay que hacer validaciones uy todas las cosas que hay que hacer vamos a ver nombres guillermo rodas correo ay ay algo pasó algo pasó bueno funciona medias funciona medias que no le gustó ah claro claro pilas yo acá yo acá tengo que llegar y poner el estado anterior que sería for values si sería así for values coma a ver el instinto el instinto me lo dice ya eso mantiene el estado guillermo rodas ah ya ahora sí parece que sí voy a refrescar voy a refrescar para que no digan guillermo está haciendo trampa guillermo león rodas ya ahora sí funcionó gl rodas z rodas gmail para que me para que me envíen cositas listo completa pues obviamente no hace nada pregunta el yo tengo aquí mi debugger tool de react sí componentes esto ya me muestra el hook que estado tiene no sé no he dehugueado con mucho con cómo se llama con react volvamos react así el input qué es lo que tiene el home ah mire mi estado estoy acá tapando con mi carita cuál es tan fíjense acá el estado listo guillermo león rodas ahí está el estado perfecto esto es un control component qué estoy haciendo yo estoy actualizando el estado de mi componente de react y ese digamos valor del estado se lo estoy poniendo al valor del input entonces el input cada vez que hace esto cada vez que hace re render cierto hace render o sea esto hace render cada vez que cambie ese valor y ese valor está cambiando cada vez que el valor del input cambia es un poquito si no digamos ustedes nunca lo habían hecho antes y eso qué quiere decir que cuando yo haga on submit cierto esto de hecho debería estar dentro de un formulario nos hace falta hacer nuestro componente form eso debería ser un componente en el on submit es muy chévere porque yo no tengo entonces que empezar qué hay seleccionar cada input sino que dónde están los valores de mi input están acá en este estado yo ya puedo coger los valores o sea el objeto form values ya tiene los valores de mi input representado mi estado ya está representado ahí listo entonces hoy hicimos muchas cosas de hecho estamos súper pasados del tiempo es que ustedes me entretienen mucho espero que hayamos aprendido algo ya al menos tenemos una vista consumimos nuestros componentes esto es una librería de componentes que hicimos recuerden ya esto se ya esto se acabó se acabó esta joda Martín no tiene nada que ver porque usar hooks y componentes de clase mentira si tiene algo que ver si tiene algo que ver yo estoy como muy agresivo que me pasa no mira los hooks los hooks no es que sabes que yo creo que si mi respuesta inicial si si tiene que ver es que yo estoy muy testado con los componentes de clase definitivamente se puede se puede digamos usar un estado pero es mucho borleplate es mucho borleplate fíjate lo fácil que fue hacer useState y tengo un estado mientras que con un componente de clase entonces tengo que poner un estado inicial tengo que hacer un stance entonces yo creo que es por facilidad porque el código se vuelve como más práctico ahora bien hay algo que tienen los componentes de clase y es el light cycle de los componentes una de las cosas que introduzo hooks cierto y esa si es la razón de por qué parte de la razón de por qué hooks vino hooks vino a solucionar varios problemas que tenía React la gente no entendía no entendía muy bien hooks pilas hooks 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 es high order components que es un patrono avanzado de React y render as a prop cierto esos patrones de high order components de render as a prop son bastante confusos y hooks vino en cierta manera a reemplazar eso de una forma como más simple además la gente también le confundía mucho el tema de los light cycle si ustedes se van a y aquí si volvemos acá a la pantalla no me van a dejar ir ustedes si nos vamos a React hooks ellos explican la razón de por eso cierto creo que no sé si es introducying hooks o espero por acá motivación motivación entonces pillen acá acá está la acá está la respuesta y si esto tiene la versión en español seguro lo que pasa es que si cambio la versión en español creo que me saca entonces hay un montón de cosas entonces acá explican lo de los ciclos de vida aquí está tu respuesta o sea yo yo realmente no no recuerdo a piel de la letra no recuerdo a piel de la letra pero mira que incluso acá dice clases confuse both people and machines entonces el this por ejemplo es muy difícil de manejar entonces en la documentación de real oficial busca te metes pues como a si hooks introduction lo puedes poner en español si de pronto no sabes inglés no puedo asumir eso y ahí te dan una mejor respuesta que yo el equipo de real te da una mejor respuesta bueno no no como se te ocurre martín no no para nada para nada listo listo ahora si ahora si nos vamos porque es que si no ustedes acá me entretienen y no me dejan y no me dejan dormir pero bueno mañana mañana a la misma hora chicos esto se puso bueno se puso bueno porque mañana vamos a hacer más cositas ya tenemos nuestra librería funcionando de componentes ya la integramos con nuestro proyecto web solucionamos el problema de CSS bueno yo lo solucioné ahí detrás de bambalinas y ya esto empieza a coger forma de aplicación recuerde que estos son dos proyectos diferentes que acabamos de juntar esta librería de componentes y el proyecto web tiene como dependencia esta librería de componentes que está publicada en NPM si la publicamos ay se me olvidó publicarla bueno yo termino acá la publico hago commit push no yo si la publiqué o no la publiqué bueno ahí reviso mejor dicho muchas muchas gracias y los espero mañana listo